Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy buenos días. Gracias a la señora ministra, a la secretaria legal y técnica de la presidencia de nuestro país por la presencia. Realmente creo que nunca, nunca los legisladores hemos esperado con tantas ansias poder tenerla, en especial a la señora ministra Carla Bisotti. En este año y meses que vamos transitando de esta tragedia que nos azoró al mundo y que Argentina es parte de la misma, no puedo dejar de decir que podríamos haber aliviado el dolor de la pérdida de familiares, de amigos, si hubiésemos sido más cuidadosos en muchas cosas, señora ministra, y no puedo dejar de decirle esto. Lamentablemente queda en mi memoria, y hay que ser memoriosos, no rencorosos, la memoria de aquel vacunatorio BIT, la memoria de la venta de vacunas en la vía pública, los escándalos que hieren, lastiman y duelen. Muchos de los que estamos acá nos tenemos que hacer cargo cuando nos interpela la sociedad que nos votó y que determinó que hoy tengamos la responsabilidad de hablar por los pueblos a los cuales representamos. Realmente esto es doloroso, señora ministra, muy doloroso. Y con la ida de un ministro no alcanza. Hubiésemos querido que usted venga, que venga antes y que nos diga cómo vamos. Hoy venimos sobre la marcha, faltando siete días, donde queremos nuevas herramientas. No pueden decir que somos responsables de las muertes ni del manejo de la salud de nuestros pueblos. No nos hagan cargo a nosotros. Nosotros no gobernamos, pero sí tenemos la responsabilidad de acompañar y de darle las herramientas a ustedes que son los responsables de gobernar. No pueden decir que hemos obstruido con alguna medida. El senador Fiat, mi comprovinciano, le acaba de pedir con mucho énfasis que nos conteste siquiera los mensajes a los gobernadores provinciales. Pero ahora voy a la secretaria legal y técnica. Yo creo que no contestamos los mensajes, quizás porque sea parte de lo mismo. Y quiero decirle a usted, señora Vilma Ibarra, doctora, con mucho respeto, que este proyecto de ley de los superpoderes, realmente desde donde se lo mire, es algo que no podemos votar. ¿Por qué? Sencillamente porque no se puede delegar lo que no se tiene. Y no es potestad de este Congreso, y menos aún del Poder Ejecutivo, de dar facultades que fueron expresamente reservadas a los estados provinciales. Y es ese el rol que cumplimos y que cumple esta Cámara. Puntualmente esta Cámara, que es la Cámara Federal. Y me voy a remitir, tendría uno por uno los artículos, pero en aras al tiempo. Y en aras a que ustedes ya decidieron dictaminar el día de hoy y ponerlo en tratamiento la semana que viene, porque tienen los votos, pero se tendrán que hacer cargo. Me voy a referir puntualmente a un artículo que es el que más me preocupa. Y me refiero puntualmente al artículo 26 de este proyecto, donde habla del uso de las federales. Fíjense, dice, llamarse a un comité de crisis siempre a pedido del gobernador, salvo estado de sitio. Eso dice el artículo 26. Y acá estamos hablando de que vamos por encima de las potestades de los señores gobernadores, que son los que tienen que cuidar tres funciones elementales. La salud, la educación y la seguridad de los distritos que gobiernan. Ese es el sistema republicano. Acá nos excedemos en todo. En la vida privada, cuando hablamos puntualmente de las reglas de conducta generales y obligatorias. Hasta nos mandan a bañar. O sea, yo puedo entender una medida sanitaria, pero son reglas que, del modo en que están escritas, son imperativas y no dan lugar a ninguna discusión. Estamos entrometiéndonos en los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estamos avasallando los municipios en la cláusula, en el artículo 14. Hablamos de consulta no vinculante. O sea, que yo le voy a consultar en el artículo 15, dice, pero esa previa consulta no es vinculante. También me voy contra la autonomía provincial. Habla de las clases presenciales. Ya tenemos experiencia. Miremos al mundo. Miremos al mundo. El mundo nunca, nunca cerró las clases. Y si hay alguien que necesita la equidad y la igualdad a través de la única herramienta que nos equipara y nos hace iguales, es la educación. No podemos seguir con estas medidas que ahondan la desigualdad y la injusticia, porque no todos los argentinos tenemos conectividad, por más que regalemos computadoras. Hay niños en las zonas rurales donde vivimos, en el interior profundo del país, familias enteras que tienen un celular y tienen cinco chicos en la escolaridad, y quizás las madres apenas saben leer y escribir. Realmente, en este proyecto hay una transferencia definitiva de facultades. Vaya redondeando, por favor, porque el debate lo vamos a dar después. Si puede hacer las preguntas. Con gusto. Por eso me referí al uso de las fuerzas federales, artículo 26. Me referí a la cláusula del artículo 15. Me referí al artículo quinto. Si considera que no son violaciones fundamentales de los derechos individuales establecidos en la Constitución. Gracias, señora Presidenta. Gracias, senadora. Bueno, tienen la palabra las...